En su sede de Martínez, Hair Recovery cuenta con los mejores tratamientos y la más moderna tecnología para recuperar tu pelo. Vamos a conversar con la doctora Silvana Francini, quien nos brindó un detallado asesoramiento. Bueno, básicamente lo importante es que pueden venir hombres y mujeres. O sea, acá no es un tratamiento exclusivo para hombres o para mujeres. Y tengo pacientes que vienen desde los 17 años y mujeres también muy jovencitas hasta pacientes de 80. Cada uno con su patología determinada. Está el que quiere prevenir porque sabe que el papá es calvo y quiere no quedar calvo a futuro. Entonces empiezan muy jóvenes, a veces vienen con la mamá, a veces vienen solos. Y en ellos solamente se pide un laboratorio, las consultas son sin cargo, así que se le dice que vengan cada 3, 4 meses a hacer un control y ver cuándo es el tratamiento, cuándo es el momento de empezar un tratamiento adecuado. El paciente viene angustiado y con una problemática. Aquí le hago yo un diagnóstico. Todos los que atendemos en Hair Recovery somos médicos, o sea, no hay personas que vayan a ser asesoradas sin una consulta médica. Y donde vamos a ver cómo está el pelo, qué necesidades tenés, cada persona tiene una necesidad diferente, cuál es la patología, porque hay veces que vienen, que no es calvicie lo que tienen, sino que son patologías propias del cuero cabelludo, como ser alopecias areatas o algunas tiñas, son diferentes patologías cicatrizales. Y en ese caso cada tratamiento está dirigido a cada persona en particular. Hoy por hoy los tiempos se han acortado muchísimo, hace 20 años cuando empezamos la cirugía era una sola cirugía, la tradicional, hoy tenemos la pelo por pelo sin cicatriz, a corto plazo tenemos la cirugía robótica, ya en noviembre la vamos a tener en la empresa, y bueno, hace que se acorten muchísimo los tiempos. Hoy a las 48 horas podés estar haciendo un deporte, y prácticamente a la semana estás trabajando de nuevo sin ninguna marca de ningún tipo. Nosotros siempre priorizamos el paciente versus el costo, o sea, acá podés venir y charlarlo. Siempre se da una forma de pago, siempre le digo a todos los pacientes que vienen que no sea el precio lo que te ponga el freno, porque para eso hacemos la consulta sin cargo. A lo mejor se puede hacer en etapas, lo podés ir pagando, y cuando terminás de pagarte lo hacés, si tenés por ahí un ahorrito todos los meses que podés ir destinando, podés hacer plan con tarjeta, tenemos las 12 cuotas sin intereses, hay miles de formas de pago. Acá lo importante es que el paciente salga contento y con pelo. No, impresionante, los pacientes que hicieron el cambio importante, que es el paciente que viene con una calvicie muy avanzada, te dice, antes me decían pelado y yo ahora le digo en el fútbol, no me digan más pela, porque ahora tengo pelo, decime de otra manera, decime Pablo, decime Juan, pero no me digas pela. Sobre todo la persona joven se siente muy motivada en el trabajo, le cambia la autoestima. Una persona que va a buscar un trabajo y se ve que todo el mundo tiene pelo y él no, siente como que ese va a ser un factor, y a veces es un factor determinante para no conseguir lo que uno quiere. Esa es una realidad también. Nosotros estamos en Alvarellos, esquina Alvear, hace más de 10 años que estamos acá en la zona. Bueno, pertenecemos a G-Recovery, que es una red nacional e internacional, hoy por hoy tiene 30 sucursales a nivel mundial. Es una de las empresas más prestigiosas de la Argentina. Y son argentinos, porque todo el mundo me pregunta eso, los dueños son argentinos, son médicos argentinos, que fundaron esta empresa hace 20 años y con mucha fuerza, y que se expandieron al mundo a la inversa de lo que la gente cree, que es una empresa extranjera que se vino a radicar en Argentina. Bueno, tienen que llamar al 4793-9661, tenemos un WhatsApp también, que es el 11-2495-1979. Ahí piden la consulta, la consulta siempre son sin cargo, la primera, la segunda, la tercera, siempre que quieran hacer algún asesoramiento es sin cargo, y bueno, ahí se les va a dar un panorama de cómo están y qué tratamientos les sugerimos. Tener pelo te cambia la vida, es lo que me dice el 100% de los pacientes que se atendieron con nosotros, tanto las mujeres que han recuperado el volumen, la fuerza, el brillo, como el hombre que estaba calvo y recuperó y cambió su imagen, tener pelo te cambia la vida, es real, eso.